¡Ven aquí! ¡Devuélveme! ¡Aaah! ¡Maldita sea, tío! Otro día aquí, sin hacer absoluta... Vale, Maximus, ¿cuánto? Esto es una mirada. Parece que lo haya hecho Adrien, pero es que acabo de empezar a grabar y me acabo de enviar un maldito mensaje a Ari con un vídeo. Vale, esto es una maldita mirada, se lo tengo que enseñar a Nacar y a Sara, y os lo prometo que esto es 100% real. Acabo de empezar a grabar y me acabo de mandar un maldito vídeo a Ari. ¡Saraidakar! 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 ¡Me acabo de enviar un vídeo a Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Qué dios es! ¡Desde el número de Ari real! ¡Mirad el maldito mensaje! ¡Sale! ¡Notificación a un vídeo! ¡Pero pues, abrilo! ¡Voy a abrirlo! Vale, vale, ¿entro a WhatsApp? ¡Ari, Ari, 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 ¿vale? ¡Oh, madre mía, madre mía! ¡Para que veáis que 100% es el número de Ari! ¡Mirad! ¡Está Ari! ¡Está bien! ¡Oh, menos mal, tío! ¡Está bien! ¡Vale! ¿Oí, la van a llevar a casa? ¿Cómo que la van a llevar a casa? ¡La van a traer! ¡Pero que la van a traer aquí! ¡Vale! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Veremos a Ari, por fin! ¿Cómo que no puede haber nadie? ¿Qué? ¿Aquí en casa no puede haber nadie? Espera, espera, vamos a seguir viendo ¡Madre mía! ¿Qué le habrán dicho? Que le hagamos caso y que no estemos, que ella se va a intentar escapar y ya sabe cómo O sea, ¿van a traer los malditos secuestradores aquí a Ari? ¡Vale, vale! ¿Y dicen que no estemos en la casa? ¿Pues no tenemos... ¿Está loca de la cabeza o qué? No, 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 no tenemos que estar No tenemos que ir ¡Pero a ver, Sarai! ¿Cómo no? ¿Pero cómo nos vamos a ir, Sarai? ¿Qué hace un poco? Que si Ari dice que tenemos que estar fuera es por algo ¡Pero a ver, Sarai! ¡Algo que no lo han dicho! ¡Pero a ver, Sarai! Que nos van a traer los secuestradores a la niña aquí a la casa y nosotros ni vamos a estar ¿Pero estamos locos de la cabeza o qué? Sí, sí, sí ¿Estamos locos de la cabeza o qué? Sí, sí, no, no, no Si Ari dice que no estemos en la casa es porque ya sabe que... ¡Pero a ver, Sarai! ¿Y cómo no vamos a estar en la maldita casa? ¡Que vienen los malditos secuestradores! ¡Que no, que no, que no! ¡Vinieron los malditos secuestradores! ¡Pero a ver, ahí es otro sitio! ¡Pero aquí no podemos ir! ¡Vamos, ven, secuestradores! ¡Pasad a casa! ¡Uh, sí, que está! ¡Alguien ha dicho que no! ¡Sie, dice que no! ¡Es muy inteligente! ¡Ya es muy inteligente! ¡Sanay, que no entiendes! No, porque ya a lo mejor ha escuchado algo de si están allí, no sé qué, no las dejaremos ¡Pero nos escondemos por ahí! ¡Pero en la casa no! ¡No, la casa no tenemos que ir! ¡No puede haber nadie! Sarai, mira, yo qué sé! Mira, coges, tío, te escondes aquí debajo que hay como unas cosas, mira, mira, te metes aquí debajo, mira, que quedáis perfectamente, ¡Nos quedamos aquí! ¡Qué chulísimo! ¡Me parece muy buena idea! ¿Que no visteis que estos, esta gente que está atraído y que se ha llevado, ¿él sabe todo de la casa? ¿Qué se pasa, Sarai? Mira, te metes aquí, mira, que no pasa nada, y mira, cierro, ve, ¿y qué vas a hacer? ¡Cierro, ve, cierro, ve, cierro, ve! ¡Que no, que no, que no! ¿Qué vas a hacer? ¡Imagínate! ¡Ale, ahí te quedas, pringao! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡De aquí no sales ya en tu vida! ¡Imagínate que por lo que sea la caga, sales y se la vuelven a llevar! ¡La esperamos fuera! ¡Lo miramos todo desde fuera! ¿Qué qué te la hago? ¿Cómo quieres enterarte de abajo, loco? ¿Estás loco? ¡Tío, pues yo qué sé! ¡Horra! ¡Es que me estoy poniendo maldita mente nervioso! ¿Cómo nos vamos? ¡Me estoy volviando loco! ¡Vamos a la policía! ¡Pues podría ser buena opción, pero es que si fuera a la policía en la maldita entrada de la casa... ¡No, porque ahora era la policía secreta! Sí, la secreta, y vamos, van a ver 55.000 millones de cosas en la calle. ¡Haced caso, Ari! ¡Haced caso, Ari! Si alguien ha dicho que no podemos estar en la casa, ¡no podemos estar en la casa! ¡Que esta gente va así! Es una niña de 11 malditos años ¡Que le han obligado a decir eso! ¡Que no, Arta! Mira qué inteligente fue que dejó la pelada en la cinta y todo el... ¡Que no la dejó! ¡Que se le cayó por Dios, Sarai, tío! O sea, es tan inocente, tío. Que le han obligado a decírselo. ¡Que se le han obligado! Vale, pues vete fuera, vete fuera. No, vete tú. No, no, me refiero... ¡Vete fuera a buscar a Ari! ¡Vete fuera en otra casa, vete! ¡Pero no en esta casa! Escúchame, Sarai, mira, todavía es febrosa. Si no quieres estar, no estés. Claro que quiero estar, quiero estar con mi hija. Vete por ahí. Ya está, se acabó, se acabó. Piénselo bien. Yo y tú ya no somos amigos. Sí, hombre, Arta. Tú por el mío. Ahora que viene Ari, ¿ya está? Sí, ya está, Sarai, en serio, de verdad. Yo me ocupo de todo y ya está, ¿vale? Tú vete. ¿Cómo que tú me ocupas de todo? A esto da igual de implicado que yo con todo esto. Ya está, Sarai, mira. No, vete a otra casa, de otra casa nos asomamos, tiramos, pero no en esta casa. Ojes, te vas, así, chiquichiqui, chiquichiqui, chiquichiqui. Mira, me toques. Y ya está. Si no quieres estar, pues no estés. Pero yo sé que Ari le ha olvidado decir eso y sé perfectamente cómo funcionan este tipo de cosas. No sé, Arta, eh, faz lo que quieras. Me parece fatal cómo te estás comportando conmigo. Después de lo bien que estabas conmigo, ahora, de repente, aparece Ari y ya la madre se va. Sí, pues si no quieres estar, pues no estés, tío. Es que, tío, ¿por qué? ¿Por qué no quiere estar aquí, Sarai? Es que me parece extraño, tío. Me parece maldita mente extraño que ella no quiera maldita mente estar, tío. Cuando yo necesito 100% estar, es que estoy segura de que le han amenazado a Ari para que ella diga absolutamente todo ese tipo de cosas. Para que nosotros justamente no estemos en la casa y que yo que sé, que ahora digan de repente que soy yo el secuestrador y me voy a la cárcel o lo que sea. ¡Pues no! ¡Oh, es que necesito! ¡Nakar! ¡Oh, menos mal, menos mal y menos mal! ¡Tío! ¡Madre de esta loca! He estado pensando harta. ¿Y si Sarai realmente no quiere estar aquí porque es ella la secuestradora y la que va a venir? ¡Pues es que puede ser! Claro, yo estaba callado porque yo estaba oliendo mal. Tanto que defienda a Ari y tanto que defiende. ¿Quiere encontrarla? ¿En qué momento te dicen que no puedes estar en tu propia casa y que se van a colar unos secuestradores con tu hija y no vas a estar? Es que no lo sé, Naka. Es que todo esto es muy, pero que muy, 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 muy maldita mente extraño, tío. Me he enfado muchísimo y le he dicho que ya no somos amigos. Es que la han obligado, Naka, es que la han obligado. ¿Cómo no entiende la madre que la han obligado a la niña de 11 años a decir eso? Ya, si es obvio, sí, obviamente la han obligado a decir eso. No, Ari va a venir aquí y va a decir, no, no estéis nadie. Obviamente la han obligado. Claro, es raro, es raro, es raro. ¿Sabes por qué es raro? Porque le ha obligado a ella. ¿Imaginas que ella es la persona que está planeando todo esto y la secuestra para que no volvamos a ganar nunca más? Bueno, es lo que yo pienso. No sé, Máximo, esto es muy, pero que muy ultra, súper mega turbio, de verdad. De verdad que nunca me he encontrado con esta situación en la vida. Pero bueno, Naka, todo me pinta muy, pero que muy raro, joder. Vale, entonces hablo con Sarai, la voy a intentar convencer. Si ella no quiere es porque básicamente quiere entrar con Ari a casa, cerrar y echarme a mí y echarte a ti. Y si quiere, pues a lo mejor sí que es verdad que la estamos culpando y no es la secuestradora. Lo que quiere decir Naka es que hay dos opciones si Sarai es la secuestradora y las vamos a comprobar hoy. La primera opción es que si ella se va, ella lo que quiere hacer es entrar vestida de secuestradora por la noche con Ari para culparnos a nosotros. Pero en cambio, si ella se queda y igualmente aparece una persona, sabremos que ella no es 100%. Y si se ha compinchado con alguien para venir vestido secuestrador, pues es muy raro esto. Es muy raro, pero Naka, tienes que descubrirlo y obligar a Sarai a que se quede. Ahí descubriremos prácticamente absolutamente toda la verdad. Así que Naka, corre, 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 corre. Máximo, esto es de verdad. Te harta, tío. No hay quien lo entienda, no hay quien lo entienda. Primero quiere ser mi amigo, luego no. Ahora sí, ahora no. Pero que no entiendes, si Ari le manda un mensaje diciéndole que no haya nadie en la casa, es porque sus motivos tendrá. Seguramente que haya escuchado algo que hayan dicho ellos o que hayan hablado o quien lo tenga secuestrada, no sé. Habrán dicho yo qué sé, imaginaros, suponer que si hay alguien en la casa nos la volveremos a llevar. O algo le pasará a Ari. Vamos a hacerle caso, yo no digo de no verla y de no estar pendientes por la zona. Pero en la casa, no. De verdad, yo no sé qué se piensa harta, no sé qué se piensa. Yo creía que todo estaba bien, que luego íbamos a encontrar a Ari. Ari iba a estar con nosotros, nos iba a ver de buena, nos iba a ver todo y de Ari estaría súper contenta. Y ahora resulta que no, que ahora se ve enfada porque yo digo que no tenemos que estar en la casa. ¿No creéis que las cosas se pueden solucionar de otra manera? En fin, chicos, voy a azotar a lo que tengo que coger una cosa. Y es que se está liando una de pelotas, o sea, se está liando una aquí. Que vamos, que parece esto la rosa de maldita mente Guadalupe. Que si uno es el secuestrador, que si otro es el secuestrador, que si otro es no sé qué, que si otro es no sé cuánto. Maldita seas, que ahora yo parezco un maldito pájaro volador, soy una gaviota. ¡Qué maldita rabia, tío! Además, mirad, hay un maldito helicóptero de la policía, porque estuvimos hablando con la policía. Para patrullar el maldito pueblo. Y mirad, ahí está, para que veáis que absolutamente todo es 100% real. Así que, Maximo, lo único que os voy a pedir es que absolutamente todo el mundo... Os suscribáis al maldito canal, porque tenemos que superar a Neymar Jr. y a suscriptores. De una maldita vez, estamos creciendo muchísimo, estamos creciendo al ritmo de un maldito Fénix. Todo super, mega, ultra rápido hacia arriba. Así que si de verdad todavía no estáis suscritos al canal, quiero deciros que es total, pero que totalmente gratis vais a unirnos a la familia. Más fiel, más real, más increíblemente grande de todo YouTube España. De blog, somos top número uno. Uniros a la maldita Maximo Squad, porque es nuestro destino, es nuestra misión, es nuestro progreso. A propósito, superar a Neymar Jr. en suscriptores. Uno de los futbolistas más famosos de absolutamente todo el maldito planeta Tierra. Y nosotros vamos a ser más famosos que él. Vamos a intentar llegar a 50.000 likes en este pedazo de vídeo impresionantísimo. Activa la armada a las 8.40, porque ya sabéis que absolutamente todos los días hay vlogs, novedades de absolutamente todas las cosas. Súper mega, ultra liadas. También tengo una liada ahora mismo con la profe de baile. Espectacular, o sea, mi vida es literalmente un maldito desastre. Alarmada a las 8.40 para llegar los primeros, porque ya sabéis que siguen los primeros. Si os dais un pedazo de like y un pedazo de comentario, os voy a dar un corazoncito, que es bastante, pero bastante exclusivo. También os voy a dejar harta moda, la primera super mega ultra línea de la descripción. Que ya sabéis, estos van a hacer ser los malditos dioses. Los más guapos, los más guays, los más malditamente respetables. Así que si no lleváis harta moda, todavía lo tenéis en la primera línea de descripción, hay que visitar sudadellas, gorros, absolutamente todo lo que queráis de un montonazo de diseños súper mega guays. Pedidíslo a vuestros padres, porque es que literalmente no podéis vivir sin una maldita cosa de harta moda, ya sabéis. Yo es que siempre llevo harta moda y estoy súper mega, súper contento. Y tengo una lección súper mega, súper mega, ultra, súper épica, ¿qué deciros? Y es que harta contra el alien Máximo, por fin después de un mes, ya está a la mente en todas las librerías, justamente hoy, Máximo Squad. Llamad a vuestros padres, porque es un mensaje súper mega ultra importante y les va a gustar muchísimo. Hacerme caso. Os voy a dar cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Hola, queridos padres, ¿cómo estáis? Soy harta. Bueno, ya sabéis, soy el tío de la tele, de los móviles, muy pesado. Yo lo siento mucho, pero a vuestro hijo le gustan mucho los vlogs y las liadas que pasan en mi vida, pero bueno. El caso es que ya sabéis que soy un apasionado de la lectura. Soy un chico que desde hace muchísimo, pero con muchísimo tiempo, intenta fomentar absolutamente todo el tipo de lectura entre todos los niños de España. Y creo que es un paso muy acertado para que, sobre todo los más pequeños que están acostumbrados a estar todo el día con el móvil, pues también sientan un poco la necesidad de leer y el conocimiento. Porque leer, de verdad, que desarrolla el cerebro. Bueno, ya lo sabéis, padres. Que leer es una cosa súper mega ultra importante y que poco a poco con el tiempo se está perdiendo. Muchos de vosotros ya conocéis mis otros dos libros. Harta uno, que de verdad fue una reventada. O sea, os encantó, padres. Y el segundo libro, Harta y la emoción máximo, de verdad, que también fue un total éxito. Lo recibisteis muy bien y también, sobre todo, a los niños y a vosotros, padres. Os encantó, os encantó, os encantó. Por lo cual, hoy ha salido el tercer libro de Harta contra el alien máximo. Seguimos con los libros, seguimos fomentando la lectura entre los más pequeños. Y ya más de 150.000 niños de todo el mundo ya están leyendo junto conmigo, junto con los libros de Harta. El libro justo acaba de estar en absolutamente todas las librerías de España. Es decir, si vais a la libre y a más cerca de vuestra casa, ahí estará el libro. Deciros que tenéis que ir un poquito con prisa porque estoy seguro de que se va a agotar en absolutamente todos lados. Porque vuestros hijos están absolutamente todos locos, locos, locos por conseguir. Y otros padres, pues también quieren que sus hijos lean libros, que es lo más normal y es lo que yo intento hacer. Fomentar la cultura de la lectura entre los más peques. Y que no se pierda ese ámbito. Y también está en Amazon. Está en la segunda línea de descripción, justamente pincháis ahí donde pone Harta libro. Y os va a llevar directamente a Amazon. Muchísimas gracias por el apoyo. Y yo sigo con el vídeo. No sé, ¿qué quieres tú ahora? Nada, pues que te quedes esta noche. No, no me voy a quedar esta noche. No, no me he mandado Harta, no me he mandado Harta. Simplemente te estoy diciendo, pues básicamente, que te quedes esta noche. Tenemos que estar aquí. O sea, que va a venir el secuestrador con Ari. ¿De dónde vas? Que va a venir el secuestrador con Ari y literalmente va aquí a aparecer quien quiera por esta casa. ¿Va a entrar a tu casa un secuestrador o qué? Que no, 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 es que no os voy a hacer caso. Yo no soy la secuestradora y yo me quiero ir de aquí. Si Ari ha dicho que nos tenemos que ir es porque nos tenemos que ir de verdad. Y por eso no sé lo que queráis. Ari, pero es que ese mensaje a lo mejor no lo ha escrito Ari. Lo ha escrito el secuestrador y Ari lo único que quieras que la ayudemos. Por eso mismo. Yo estaré desde fuera. Yo ya me iré fuera a verlo. Pero no estaré en la casa. ¿Y si luego no está Ari? ¿Y si luego no está Ari? ¿Por qué sabéis que estáis vosotros? Bueno, y si luego está Ari, ¿qué? Hay que llevársela. Pues está Ari. Yo estaré fuera y podré venir a buscarla. Esperando a que venga el secuestrador. ¿Sabes? Hay que organizar un plan dentro de casa, hacer una emboscada y cogerla. Yo también quiero salvarla. Y también quiero que esté aquí. Pero es que no me parece bien. Si ya has dicho que no estemos, no estemos. No tenemos que estar. Yo me iré fuera. Yo estaré viendo todo desde fuera. Bueno, es que no tiene sentido. Tendrías que estar en casa conmigo y con Harta. ¿Para qué? ¿Para que abra la puerta el secuestrador para dejarle irnosme a nosotros y decidir a poderse llevar a Ari? No, hombre, no vamos a entrar a la puerta. Nos esconderemos en algún sitio, en un armario, en algún sitio. No, mejor te digo. ¿Y si está secuestrado y se pone a vigilar y a registrar toda la casa? Porque él sabía todos, todos los sitios de esta casa. Pues peor aún, habrá que hacer algo, ¿no? ¿No quieres que te roben en tu propia casa? Me da igual. Con tal de salvar a Ari, me da igual la casa. Y es que no quiero saber nada más de esta casa después de todos los problemas que me está dando. No, no, bueno, Sara, ya no quiero. Yo lo único que quiero decirme de aquí. Haz lo que quieras. Si tú ves correcto, eso me pone muy raro. ¿Por qué te quieres ir tan rápido? ¿Te quieres ir rápido? Porque quiero que Ari no me vea aquí. He cogido, me he preparado la mochila, me he preparado el buff. No sé a qué hora de la noche. La tarde está a caer. Tú misma, yo me quedaría aquí. Si yo fuera tú, me quedaría aquí. No, tendréis que hacer lo mismo. Tendréis que hacer caso a lo que ha dicho Ari. Si le he dicho que no, que es que no. Algo, algo, pasará algo ahí detrás. Ella está ahí, ella es la que está escuchando. Podéis hacer como yo. Ir a la casa de enfrente y mirarla todo desde ahí y ver lo que pasa. Si realmente dejan a Ari, yo vendré corriendo y la salvaré. Bueno, me la jugaré de quedarme aquí para que el secuestrador investigue o registre toda la casa. Y resulta que me ve aquí. Vale, Sara. Nada, chicos, llevaros a Ari otra vez porque están aquí todos. No. Bueno, pues... Yo creo que lo que estoy haciendo yo es lo más acertado. Coger, irme de la casa, irme a vigilar fuera y si está aquí, yo volveré a por Ari. Pero yo a Ari no la dejo sola y confío mucho en ella y en sus palabras. Si ha dicho que no tenemos que estar aquí, no tenemos que estar aquí. A Ari la conozco. Vale, pues vete, vete. Haz lo que te dé la gana. Luego ya te arrepentirás. No, es que no me tengo que sentir mal. Vosotros estáis haciendo lo que ha dicho ella, que no hagamos. Bueno, a lo mejor estamos aquí. ¿Claro que se estáis mal vosotros? No, yo no me voy a sentir mal. Yo estoy haciendo lo que... Vale, pues entonces si Ari no aparece, será porque vosotros estabais en la casa, ¿no? Sí, sí. Pues es así. Bueno, sea como sea, yo me voy de aquí. Haced lo que queráis. Sobre todo, sí que os te diría que si tenéis novedades, que me lo digáis. Yo de todas formas estaré mirando. Sara y no te vayas, pero quédate. Que no, que no, que no. Yo estaré en la casa de enfrente y lo voy a mirar todo. Voy a estar vigilando todo. Pero confío mucho en Ari. Ari es una chica muy inteligente. Lo he dicho siempre y lo diré. Lo de Pañuelo creo que fue una señal ser suya, así que yo me voy. Haced lo que queráis. Yo si me dejáis estaré en contacto con vosotros o estaré mirando desde la casa. Nada, aquí enfrente, está aquí al lado. Pero por lo menos que si entran que no nos vean. Creo que es lo más sensato que tenemos que hacer. No sé, Naka. Fíjate que no. Te has unido de una forma, Marta, yo lo entiendo. Y estamos todos desconfiando de todo el mundo, pero prefiero ir por libre. Yo me voy. Y a ver qué pasa. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Dónde vas? No te matas. Tendréis que ir a esta casa. ¡Iros de esta casa! Mira, a ver, ¿qué sentido dice esta loca? ¿Pero qué sentido tiene lo que dice? O sea, dice que si estamos en casa los secuestradores no van a entrar. A ver, si tenemos todas las luces apagadas, si estamos escondidos no van a saber que hay nadie en casa. Luego los pillaremos, les meteremos una paliza así. Arte y yo y rescataremos a Ari. ¿Y Sarai qué está haciendo? Yo creo que esto huele muy raro. De repente se va ahora mismo a las 6 de la tarde cuando han dicho que vendrán por la noche. No estará yendo al punto donde está Ari para recogerla, traerla luego hasta aquí por la noche. Huele muy raro, pero bueno. Lo que sí que sé es que esta noche se va a resolver absolutamente todo. Pero Sarai, ¿qué haces? ¿A dónde vas ahora? Pues me voy, yo voy a hacer lo que ha dicho Ari. Ah, vale, perfecto. Si no quiere que estemos, no tenemos que estar. Vale, mira, te abro la puerta incluso. No, sí, ya veo, ya veo. No, pero es que te está yendo el momento más importante, pero bueno, vale, vale. No, no, es que no me voy. Voy a dar una vuelta, a ver si veo a Ari. Luego volveré. Me pondré, no sé, en casa del vecino, donde sea. Vale, 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 vale. Está yendo el momento más importante cuando vienen los secuestradores. O sea, what a maldito fuck. Está yendo de verdad. O sea, coge y se va, perfecto. O sea, de verdad, de verdad. Y algo raro está pasando aquí al 100%. Es que algo raro, rarísimo, rarísimo. Por Dios. Pero bueno, vamos a esperar hasta la noche. Y por la noche vamos a intentar hacer alguna que otra emboscada con Naka. Un plan perfecto para rescatar a Ari de los secuestradores. Pues Maximo Squad ya es de noche. Ya se supone que lo único que tenemos que hacer es esperar, esperar, esperar y esperar, 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 esperar. Absolutamente cualquier cosa que pase. Vale, vamos a quedarnos justamente por aquí. Naka lleva una lupa. Yo pues llevo mis malditos poños. Tampoco creo que pase nada, pero esperemos que venga Ari. O sea, vamos a tranquilizarnos. Creo que lo mejor va a ser hablar con el tío este. Sí, hay que intentar hablar con él y saber información de quién es. Pero es que si es Sarai, no querrá hablar porque le reconocemos la voz. Así que habrá que ver qué es. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Así que nada, nosotros nos vamos a quedar tranquilísimamente justamente por las hamacas. Vigilando la entrada. Yo voy a estar desde aquí. Yo me voy a tumbar tranquilamente y vamos a simplemente esperar porque no nos queda otra. Vale, mientras Arta está sentada en la hamaca, yo voy a ir a investigar si veo algo por aquí detrás. Porque la verdad es que me da un poquito de miedo y Arta está bastante tranquilo. Pero yo creo que puede aparecer el secuestrador en cualquier momento, la verdad. Por aquí no hay nada. Tengo un libro. Eso es. Vale, voy por aquí. Es que tiene que estar por aquí. Si está en algún sitio, está por aquí porque es donde hay más oscuridad y donde más fácil es entrar. Porque puede entrar por aquí el muro que es súper corto y por aquí el de allí. Están por las escaleras, literalmente. ¡Eh, eh, 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 el secuestrador! ¡Eh, eh, eh! Por aquí, por aquí. ¡Arta, arta! ¡Arta! ¡Arta, arta, arta, arta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me he visto por ahí! ¡Me he visto por ahí! Está por aquí por las plantas. Calma, 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 calma. Vale, tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. Pues vamos a por él. Vamos a por él porque seguro que ha venido por alguien. O le dejamos entrar. ¡Hay que hacer algo! No, vamos. Queremos hablar con él pero es que imagínate que es peligroso. Lleva una pistola o algo, chico. ¡Maldita sea, maldita sea! ¡Maldita sea, maldita sea! Vale, pues vamos. ¡Shh! Tranquilo, 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 tranquilo. Lo más importante es mantener la tranquilidad y que nosotros nos preocupamos por ahí. Todo tranquilo, sin malos rollos, sin nada. Tranquilidad, tranquilidad y tranquilidad. ¡Pero qué harta puede estar por aquí! ¡Eh, tú, tú! ¡Quieto, quieto! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No te vamos a hacer absolutamente nada. Ven aquí, no te vamos a hacer nada. Que no vamos a hacerte nada. Ven aquí, ven aquí. ¡Devuélveme! ¡Ah! Vale, tiene algo detrás. Tranquilo, tranquilo. Vale, no te acerques. Solamente te vamos a preguntar, ¿dónde está Ari y por qué estás haciendo eso? ¿Dónde...? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para, 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 tranquilo. Vale, vale, puede tener una pistola. Cuidado, vale. Puede tener absolutamente igual. Vale, tranquilo, 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 tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, espéjame, pero tenemos que ir a por él, tenemos que ir a por él. ¿Con qué? Con lo que sea. Con lo que sea. Aparte de la casa, ¿dónde está Ari? ¿Dónde está Ari? Déjanos entrar a la casa. Déjanos entrar a la casa. O vienes o te reventamos la cabeza tú. Solo queremos hablar. Tranquilo. Tranquilo. ¿Dónde está Ari? Lleva como un moderador súper extraño de voz, tío. Vale, tranquilo. Tiene la misma altura que será ahí. ¿Qué haces a vos, la cara ahora? No sé, tío. ¿Qué haces ahora? ¿Aquí estábamosnos? Ya te irá por el amor. Vamos, corremos. Vale, tranquilo, tranquilo. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Acá, tiene algo detrás, escúchame. Vale, vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cierra a la policía, cierra. Que sepas que acabamos de llamar a la maldita policía. Corre, 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 pasa. Esto es una maldita pirada, esto es una maldita pirada. Cierra, cierra, cierra. Vamos a poner justo el vídeo. Tone, ¿por qué cerrarse? Vale, 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 vamos a acabar justamente el vídeo por aquí porque ha sido la verdad que una pirada. ¿Y Ari, dónde está Ari? No lo sé, tío, pero hay que guardarse. Vale, vale, vamos a escondernos ahora mismo. Espero que absolutamente a todo el mundo le haya gustado el vídeo. Dale un pedazo, like, suscribiros, a la red de la cámara. Vamos a encontrar absolutamente cualquier tipo de cosas que pase a la maldita casa. Vamos a escondernos. Y como siempre, Diego, vive al máximo. ¡Suscríbete!